En nombre del grupo político debemos informar a nuestros camaradas a nuestras camaradas y al pueblo venezolano con relación a unas convocatorias que recientemente han surgido y otras iniciativas en nombre del gran pueblo patriótico y se señala que todas las organizaciones políticas que integramos el Consejo Político de partidos del gran pueblo patriótico estamos de acuerdo con ellas pero en el caso del Partido Comunista de Venezuela queremos dejar constancia que no hemos participado en la discusión de tales decisiones y por tanto no vamos a adelantar hoy si estamos de acuerdo o no con ellas pero sí dejar bien claro que el Partido Comunista no ha sido parte de dichas decisiones y por tanto lo que haremos en el transcurso de esta semana hasta el próximo lunes es hacer las evaluaciones correspondientes para fijar una posición al respecto un ejemplo el Partido Comunista no ha sido consultado en relación a cuál es nuestra opinión en torno a una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia que anule la actual Asamblea Nacional y en consecuencia no ser parte de una discusión que nos permita saber cuál es la ruta y cuál es el plan al que debe llevar una acción a esta característica mal el Partido Comunista puede de antemán y sin ser tenido en cuenta su opinión acompañar una decisión de esa característica pudiéramos estar de acuerdo no decimos que la recasamos lo que planteamos es que en la actualidad no conocemos porque no hemos sido parte de esa decisión cuál es la fundamentación de esa acción cuál es la ruta que nos proponemos seguir a partir de dicha iniciativa bueno y cuáles escenarios están planteados y en función de los cuales es necesario entonces según esos escenarios bueno adelantar los planes, las acciones, la forma organizativa los criterios para el desarrollo de los combates de clase que están planteados en función del conjunto de las fuerzas políticas y sociales dejar claro primero el Partido Comunista no es parte de la decisión de la acción que se ha señalado se adoptará antes del Tribunal Supremo de Justicia es un tema que vamos a discutir en nuestro próximo grupo político y en esa oportunidad fijaremos la posición de la dirección del partido porque no fuimos parte de la decisión que adoptó o que ha adoptado un conjunto de organizaciones del gran pueblo patriótico de igual manera conocimos en dicha declaración que se está convocando una movilización para el próximo sábado tampoco formamos parte de la toma de decisión de dicha iniciativa del sábado 2 de julio y por tanto el Partido Comunista hasta ahorita no se pronuncia en cuanto a la participación en dicha movilización quizás de aquí el viernes lo hagamos vamos a entrar a una fase de consulta en primer lugar con las propias organizaciones del gran pueblo patriótico porque ayer incluso había confusión con dos organizaciones del gran pueblo patriótico de los partidos del proceso con las que ayer conversamos en la Asamblea Nacional una decía que había una movilización y otra decía que no era una movilización sino un congreso de los partidos un encuentro de los partidos pero realmente no tenemos claro qué fue lo que se discutió dónde se discutió cuándo se discutió y se decidió estas iniciativas que se hicieron públicas nosotros no cuestionamos el derecho de cualquiera de las organizaciones del gran pueblo patriótico de asumir un plan de acciones y de hacerlo pública pero lo que no podemos aceptar es que se diga que todas las organizaciones están de acuerdo cuando nosotros no hemos sido parte de esa toma de decisión entonces es propicia la oportunidad para dejar clara nuestra posición con relación al papel que cumple la Asamblea Nacional hoy bajo la dirección de la derecha al servicio del imperialismo nosotros lo hemos señalado la actual mayoría de la Asamblea Nacional presidida por Ramos Aluto está utilizando este poder del Estado como un instrumento para golpear los otros la institucionalidad del país y para adelantar el plan político social y económico del imperialismo contra la patria bolivariana contra el proceso político social venezolano eso lo hemos señalado lo hemos denunciado esa es nuestra opinión sobre el papel que cumple la Asamblea Nacional como instrumento al servicio de la agresión imperialista contra nuestro país ahora bien de qué manera vamos a abordar esa y a confrontar ese papel que cumple la mayoría de la Asamblea Nacional es un tema que debemos discutir y nosotros no hemos sido parte de esa discusión nuestra apreciación es que eso más que un problema jurídico es un problema político y de masa más que un Tribunal Supremo de Justicia decida en una u otra dirección es un problema de cómo nosotros recomponemos la fuerza de masa que derrote en la calle a la derecha liderada por el neofascismo y al imperialismo al cual está sirviendo esa derecha en general y en particular los sectores neofascistas de las fuerzas políticas de oposición en Venezuela eso nosotros lo tenemos claro el papel de la mayoría de la Asamblea Nacional al servicio de la oligarquía y al servicio del imperialismo ahora el plan para enfrentarla y por eso mismo planteamos el lunes pasado con urgencia demandamos del ciudadano presidente de la república una reunión con las fuerzas políticas del proceso que durante estos 17 años hemos sido parte de las fuerzas que defienden el proceso político y social bolivariano y que lo seguimos defendiendo y lo seguiremos defendiendo frente al imperialismo y frente a la oligarquía y demandamos el lunes pasado la necesidad de una reunión con el presidente para evaluar el cuadro actual el desarrollo de la confrontación política social económica cultural e incluso sus posibilidades de salidas militares el papel de la agresión gringa contra nuestro país el papel de traidores a la patria que juega la derecha y que cumple la derecha fascista en los sectores y los diputados y diputadas de la oposición que andan por el mundo pidiendo la agresión contra nuestro país a las potencias a grandes potencias extranjeras que es importante evaluarlo de conjunto para tener claridad en la ruta que debemos seguir como conjunto de fuerzas esa evaluación no se ha hecho y por tanto aun cuando el partido comunista sigue defendiendo el proceso y no dejará de defenderlo porque es una brecha que se ha abierto al sistema en la lucha por la liberación nacional de nuestra patria y también seguimos defendiendo el gobierno hemos dejado claro que hay políticas del gobierno que en vez de golpear el papel del capital y de la burguesía lo fortalece y obviamente con esas políticas el partido comunista no está de acuerdo y no solamente porque no se ha discutido con nosotros porque quizás aun discutiendo estuviéramos en desacuerdo porque para nosotros la salida a la crisis actual del modo de acumulación capitalista y del modelo rentista dependiente venezolano no las salidas las soluciones no es con medidas capitalistas es con medidas revolucionarias y hasta ahorita lo que estamos viendo es el desarrollo de iniciativas de pactos de negociación que están sirviendo para que los sectores del capital avancen en el control de la sociedad en la imposición de formas de explotación mayor incluyendo todo lo que tiene que ver con los precios desmesurados de los artículos de primera necesidad todo lo que tiene que ver con la especulación sin ningún tipo de control sin ningún tipo de medida y en general incluso utilizando los productos el llamado precios justos el llamado precios justos o sea que no que al ponerle el precio justo es un precio especulativo pero legalizado ¿qué es lo que está pasando? el gobierno está permitiendo ese proceso si esa es la política nosotros no la compartimos no queremos decir independientemente de que seguimos defendiendo las posturas antiimperialistas las posturas patrióticas de este proceso y las conquistas alcanzadas durante estos 17 años las cuales nosotros consideramos deben profundizarse y es entonces en esa línea que el partido comunista ha planteado bueno la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción de fuerza de acumulación de fuerza obrera campesina comunera popular revolucionaria que nos permita enfrentar al fascismo abiertamente al servicio de la oligarquía y del imperialismo pero también confrontar las posturas entreguistas que desde posiciones pseudo revolucionarias también están avanzando en la posición en la situación venezolana entonces frente a esos dos tendencias que están en desarrollo el fascismo abiertamente el servicio de la oligarquía y el imperialismo y las conductas y políticas entreguistas es necesario unir al conjunto de las fuerzas políticas sociales culturales militares obreras campesinas comuneras populares revolucionarias en una fuerza capaz de impedir la victoria del fascismo proimperialista y también la entrega de sectores reformistas que están actuando deliberadamente en la sociedad venezolana a eso que está llamando el partido comunista hoy defender el proceso defender su conquista profundizándolo enfrentando y derrotando al fascismo pero también enfrentando y derrotando al entreguismo para de verdad abrirle perspectiva a la liberación nacional y a la construcción de una patria soberana de una patria socialista en Venezuela de una patria de una patria entreguencia